Y señores, la integración de las redes sociales con el mundo criptográfico a través de las wallet es una realidad. Esto nos puede abrir las puertas para un nuevo tipo de mercado, así que vamos a verlo. Hola, mi nombre es Jota y en este canal estamos viendo diferentes tipos de monetización. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos monetizar nuestras redes sociales gracias a las carteras criptográficas. Y para poder ser un poco más específicos, vamos a hablar acerca de Facebook y de Instagram, aunque también Twitter ya hace algún tiempo había activado esta función, pero vamos por partes. Vamos a echarle un vistazo entonces a la noticia que salió hace unas cuantas semanas atrás. Ok, como podemos ver acá, dice que Facebook e Instagram permite a los usuarios poder conectar sus cripto billeteras. Y si nos vamos a la guía del usuario dentro de Instagram, vamos a poder verificar que esta información es correcta, que billeteras digitales pueden conectarse a la cuenta de Instagram. Aquí podemos ver que podemos trabajar con Metamask, Raybon y TruthWallet, pero de hecho ya han implementado otras billeteras que se las voy a mostrar ahorita en el teléfono. La instalación de verdad que no es nada complicada, solamente hay que aceptar unos cuantos pop-up y eso sería todo. La noticia básicamente dice lo siguiente, Meta ha anunciado una actualización para sus funciones de los tokens no fungibles, o sea los NFT, en Facebook e Instagram. A partir de hoy las plataformas de redes sociales permitirán a los usuarios de Estados Unidos conectar sus billeteras y compartir sus NFT con amigos y seguidores. Lo interesante de esta noticia es que vamos a poder publicar en nuestras redes sociales los NFT que tengamos alojados para ellos y esto nos puede abrir puertas para un nuevo tipo de mercado, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora lo que podemos hacer es vamos a revisar entonces Instagram y vamos a ver cómo podemos conectar nuestras billeteras directamente a Instagram. Ok, entonces ya estamos en el teléfono celular. ¿Qué es lo que necesitamos para poder conectar Instagram a nuestras billeteras? Necesitamos que en nuestro teléfono tener precisamente las billeteras. La que tenemos por defecto sería Coinbase o preferiblemente Metamask. Pero vamos a ver ahora cuántos tipos de billeteras vamos a poder enlazar. Pero de buenas a primeras tenemos que tener nuestras carteras instaladas y programadas en nuestro celular. Luego de ello tendríamos que ingresar a nuestra Instagram. Sígueme en Instagram por favor. Y luego nos tenemos que dirigir a las tres rayitas y en estas tres rayitas vamos a poder ver que ya está la opción disponible donde dice donde dice colecciones digitales. Le vamos a dar un clic ahí y nos va a aparecer una ventana tal que así. Como pueden ver tenemos varios tipos de billeteras. Podemos conectar la Coinbase Wallet, Daper, Metamask, Raybon y Truss Wallet. Para el ejemplo como tengo Metamask vamos a conectar Metamask. Simplemente le tenemos que dar un clic y le vamos a dar continuar y él nos va a arrojar varios pop-up. Simplemente tenemos que aceptar, aceptar los términos y condiciones como por ejemplo sale aquí. Le vamos a dar conectar. Luego aquí te dice tienes que abrir Metamask y aceptar el pop-up. Vamos a hacerlo. Es este que nos va a aparecer acá. Simplemente le vamos a dar confirmar y listo. Así de fácil ya la cartera está conectada a Instagram. Y nos va a aparecer un menú tal que así que la billetera está conectada. Y como pueden ver nos aparecen en pantalla la colección de NFT que tenemos en dichas carteras. Como por ejemplo las tenemos así y le podemos dar un clic no solamente para ver la colección sino que también podemos compartirla en nuestro feed. Podemos darle un clic aquí a compartir. Luego le damos Next y podemos compartirla como si fuera cualquier imagen. Y en nuestra plataforma la imagen aparecería tal que así con un link directo y con un símbolo que nos identifica que es un NFT. Ahora que pudiera ser interesante esta nueva forma de poder compartir contenido con las personas. Como ya sabemos la idea de un NFT es tener un artículo que sea único y que se pueda verificar que el artículo verdaderamente es el único y el primero. Piénsenlo de esta manera. Esto sería una gran herramienta para los creadores de contenido. Imagínate que tienes una foto donde marcas un suceso increíble. Imagínate que tienes una foto de un momento que solamente tú lo colocaste. Que solamente tú tienes. Recuerda que los archivos no son solamente fotos. Son imágenes, videos, sonidos, música. Cualquier artículo lo puedes transformar en un NFT. Ahora imagínate que puedes publicar dicho artículo. Imagínate que tienes un video con una toma increíble. Lo puedes subir a OpenSea, ponerle un precio y dejarlo al mejor postor. Lo interesante de esto es que tú tienes la veracidad de que ese es el archivo original y la gente puede, si es algo muy interesante, puede comprarte ese archivo original. Y cuando tú lo adquieres, básicamente recuerda que el dinero ya no pasa a un procesador de pago, sino que directamente cae en tu billetera. Esto puede abrir caminos a una nueva forma de compartir contenido y poder monetizarlo, ya que la interacción es directa. Esto sin duda alguna en los próximos meses o años será una interesante herramienta para los creadores de contenido o para personas normales que hayan captado o tengan algo que verdaderamente sea único y que puedan recibir algún tipo de remuneración por haber logrado obtener o haber captado ese momento. Pero esto no solamente es en Instagram. Twitter también hace tiempo ya venía implementando todo lo que era el NFT, pero también acaba de anexar una nueva función interesante para los usuarios de Twitter. Para ello nos venimos acá a Twitter. Sígueme en Twitter, por favor. Y para activar esta función nos venimos acá a editar el perfil y justo acá abajito aparece esta opción que dice Tips. Le vamos a dar un clic ahí. ¿Y qué es lo que nos aparece acá? Nos aparece diferentes formas para poder vincular nuestras carteras digitales para que los seguidores puedan dar cualquier aporte que les parezca conveniente. De esta manera, tú como creador de contenido o que brindas algún tipo de servicio, puedes ofrecer métodos de pago directos hacia ti. Si tú puedes ayudar con un conocimiento que tengas o quieres compartir un contenido o imagínate, eres un profesor y quieres monetizar tu tiempo y necesitas una pasarela de pagos. Aquí puedes poner directamente tus billeteras virtuales. Por ejemplo, tenemos Bitcoin, tenemos Cash App, tenemos Ethereum, tenemos hasta los GoFundMe, Patreon. O sea, tenemos diferentes pasarelas de pago, incluida la de las criptomonedas. Y al volver a tu Twitter, vas a ver que arriba te aparecen unos símbolos de dinero. Simplemente le darían un clic ahí y automáticamente les aparecen los métodos de pago a tus seguidores o a las personas que les vayas a vender un contenido. Eso también es otra manera como las redes sociales ya te están dando pie para que puedas monetizar ya sea tu talento, tu contenido, tu trabajo de una manera directa hacia tu persona. Y sin duda alguna, esto de las redes sociales y de poder comunicarnos hacia todo el mundo, nos está ofreciendo básicamente un mercado global con una forma de pago global. Ya que no importa en qué lugar estés, podrán pagarte directamente y así podrás ofrecer tus servicios básicamente a todo el mundo. Esto me parece de verdad algo muy interesante que ya todos debemos comenzar a saber. De que existen muchas maneras de monetización diferentes y que podemos sacarle el mejor provecho solo con saber esta clase de datos. Bueno muchachos, espero que este video les haya servido. Y también quiero recordarles que tenemos la competencia activa en el canal. El link se lo voy a dejar aquí abajito, también toda la información que se ha puesto en este video se lo voy a dejar aquí en el link y en el primer comentario fijado. Por mi parte eso ha sido todo muchachos, gracias por estar aquí, regálame un like y nos veré en la luna. Chao, chao.